Yo no tengo ninguna duda de que la afición se ha empezado con nosotros y lo ha demostrado durante cuando yo estaba vistiendo esta camiseta como ahora. Yo pienso que ellos son conscientes y que tenemos que pensar que los jugadores que tenemos actualmente son para nosotros y para la afición, tienen que ser los mejores. Yo no tengo ninguna duda de que ellos quieren y otra cosa es que las cosas no les estén saliendo bien, pero que quieren estar a tope desde el primer minuto hasta el 90. Yo creo que ellos tienen que tener esa confianza de saber que si están en Valencia es por sus méritos y que tienen que buscar entre todos el bloque, tanto el míster como todos, formar una piña. Que la mejor medicina siempre es la de ganar, pero que para ganar hay que estar siempre desde el primer minuto hasta el 90, pues ir a pelear y es lo que creo que están haciendo. Y tener un poquito de fortuna en momentos determinados para que las cosas vayan fluyendo hacia arriba. Hay veces que circunstancialmente se dan cosas dentro del campo donde dejas de jugar de la forma que habitualmente lo haces, es decir, hacerlo de forma efectiva. Es parte de tu vida como deportista, no siempre salen las cosas como uno quiere que salgan. Estamos parados aquí a pie de campo y lo que tenemos que hacer es que a medida que vamos subiendo en los escalones nos olvidamos de todo y nos compenetramos que vamos a ser un equipo con solidez y competitivo. Hablando dentro del campo, háblense mucho, mucho, porque eso tanto, muchas veces, a veces un grito fuerte viene bien a un compañero, un aliento viene bien a un compañero, si le sale mal una que a la siguiente lo intente. Es decir, todos esos aspectos son para mí fundamentales, por lo menos lo que yo vivía en mis tiempos, ¿no? Porque hay a veces que un jugador sale un poquito más dormido que otro, pero el compañero es el que le pega el grito y le dice, venga, va, que mejora en esto o aquello o lo otro. Y bueno, aceptar esas críticas y aceptar los alientos del grupo para poder unificar esfuerzos. ¡Gracias!